Hola, ¿cómo están? Gracias por visitar el canal de Sergio Guerrero, el coleccionista. Y en esta ocasión vamos a hacer la revisión de una figura de Thor de Marvel Legends en sus versiones de 80 aniversario de Marvel. Y ni más ni menos que estamos hablando de Thor. En la versión del artista Alex Ross. Una muy buena figura y vale muchísimo la pena. Y sé que les va a gustar. Y bueno muchachos, aquí ya tenemos todavía en su empaque a este muchachón que es ni más ni menos Thor de Mighty Thor que viene siendo en la línea de Marvel 80 aniversario de Marvel Legends y podemos ver que la caja es una caja cuadrada. Miren, por la parte de enfrente podemos ver que tiene las dos manos abiertas. Una mano abierta solamente como para baronear o hacer una pose. Esta mano es para asirse de lo que es Mjolnir. Y aquí tenemos una mano con un puño y eso es todo lo que trae aparentemente la figura. Y por un costado venimos viendo una imagen muy padre de este muchachón. Y aquí podemos ver otra imagen donde viene pues obviamente esta figura la cual está muy padre. Advertencias, esta imagen aquí se siente como rasposito y aquí se siente, pues es un buen detalle que se siente lisito la pintura. Y aquí otra vez la figura, aquí para colgarla y aquí pues obviamente el código de barras. Y antes de ver cómo se siente esta figura en mis manos, les voy a platicar una pequeña historia de este muchachón, como ya se la saben. Thor Odinson, o el hijo de Odín, que él es un superhéroe ficticio que aparece en los cómics estadounidenses publicado por Marvel Comics y es el personaje que se basa en la deidad nórdica del mismo nombre. Es el dios del trueno asgardiano que posee el martillo encantado Mjolnir que le otorga la capacidad de volar y manipular el clima entre otros atributos sobrehumanos. Debutando en la edad de plata de los libros de cómics, el personaje apareció por primera vez en Journey Into Mystery en número 83 en agosto de 1962 y fue creado por el dibujante Jack Kirby, el editor Stan Lee y el guionista Larry Lieber y ha protagonizado varias series en curso y series limitadas y es miembro fundador del equipo de superhéroes Los Vengadores que aparece en cada volumen de esa serie y este personaje también ha aparecido después en mercancía de Marvel, la asociada, incluyendo series de televisión animadas, películas, videojuegos, ropa, juguetes, etc. Y como ya se la saben ustedes muchachos, ya le hice una revisión anterior a esta figura de Thor pero en la versión de Toybiz y ahora le toca a este muchachón nuevecito de paquete y vamos a ver cómo se siente ya en mis manos. Y bueno muchachos, aquí tenemos esta figura ya fuera de su empaque expeliendo ese olor afrodisíaco a plástico nuevo y podemos ver que como accesorios tiene este puño que viene cerradito aquí este es un puño cerrado, es un puño de la mano izquierda y pues obviamente la mano izquierda tiene esta mano abierta como tipo queriendo ruñar y pues este puño nada más de esta mano podemos ver que tiene para decir tanto de este cuero o de aquí del mango tiene este Mjolnir que viene siendo un martillo el cual está padrísimo y por si no lo pueden ver por aquí tiene pues escrito lo que es el encantamiento de Thor algo así de que si eres digno lo puedes levantar ni más ni menos para que no se quebre la cabeza y pues miren está padre, es de un color este plateado con un buen acabado aquí un wash de pintura más oscura, bien lavadito y aquí pues viene siendo esta parte móvil móvil de lo que es este mango de color café natural sin aplicaciones de sombreados y aquí podemos ver a este muchachón la cara miren con más detalles está muy padre muy bien hechecito miren que bien se ve aquí podemos ver que viene teniendo en un color natural plateado lo que viene siendo la parte del casco un color blanco aperlado lo que es la parte de las alitas del casco y un color amarillo que es el color natural del pelo si es un color amarillo natural con un wash clarito de amarillo aquí viene teniendo la que es la capa solamente pegada en la parte de los hombros me imagino que para que le dé más movilidad que padre lo ideal fuera de que también se le pudiera quitar pero pues igual no hace falta trataron de darle esta curvatura igual que la pieza de Toivis no tanto pero si le dieron el gatazo a esa figura y miren que padre se ve aquí estas aplicaciones de pintura plateada el torso el cual pues se me hace pues muy muy angostito hubiera querido verlo un poquito más fuertecito pero el hubiera no existe así como esta se ve súper bien anatómicamente se ve bien las manos se ciñen muy bien al cuerpo no tiene sombreados aquí en la parte de los brazos ni en las partes de las piernas no maneja prácticamente ningún sombreado esta figura igual no le hace falta solamente lo que es en los detalles de la cara miren que bien se ve está muy bien esta figura y ahora vamos a ver sus articulaciones de entrada vamos a ver que la cabeza vamos a meterle mano aquí la cabeza está montada en una ball joint con aquí esta articulación de disco y miren la cabeza por dentro para que vean exactamente ese detalle tiene este lo que es esta parte de plástico es una parte de plástico natural la parte del pelo viene siendo una parte amarilla que viene siendo pegada la parte de la cabeza viene siendo otra parte de plástico natural y la parte de las alas cada una este es otro tipo de plástico las alas vienen pegadas a lo que es el casco el casco a la cabeza y al pelo también son varias partes de plástico por lo cual no se usó tanta pintura más que aquí en la cabeza para que vean que buen detalle aquí vamos a ponerla meterla, introducirla, zambutirla o como se diga en su país y la cabeza se puede mover un poquito para los lados solamente que les toba mucho lo que es la parte de la capa y el pelo puede hacerse así para adelante un poquito para atrás un poquito un milimetrito para los lados es todo lo que se mueve la cabeza lo que es la parte del hombro salvando lo que es esta parte de la capa puede girar los 360 grados por la unión de clavo con la unión de disco puede superar la horizontal en el bisabotrice puede hacer el giro de 360 grados doble articulación en el codo que puede pasar los 90 grados de flexión en la muñeca puede hacer este giro de 360 así hacia abajo así hacia arriba igual se le puede quitar con mucha facilidad se le puede quitar la muñequera y se le puede poner esto con la muñequera o sin la muñequera obviamente yo lo prefiero de esta manera el cual es muy muy buen detalle por si se las quiere quitar hace lo mismo en los dos lados en el torso tiene unión de ball joint lo cual le permite hacer así para los lados así para este lado así para adelante así para atrás muy bien y lo que es la cintura puede hacer el giro de 360 grados las piernas hace este muy buen split hace esto para adelante esto para atrás casi nada y en el muslo en la parte superior puede hacer el giro de 360 grados en la rodilla tiene doble articulación lo cual miren hace esta muy buena flexión la pantorrilla como ya se los dije anteriormente tiene esta unión que hace que gire 360 grados en el tobillo hace esta punta este talón muy pobre y lo que es muy poquito movimiento lateral el cual es un muy buen detalle y ahora para hacer las comparaciones con las demás figuras de Thor que hemos hecho revisión en este canal este muchacho lo vamos a poner aquí para adelante y vamos a poner hasta atrás a este muchachón que es este otro Thor que es de Marvel Legends pero grandota miren para que vean que padre se ve vamos a mover aquí tantito la cámara miren para que vean que padre se ve esta figura vamos a poner a este muchachón para acá y a este muchachón para acá de Marvel Select vamos a poner a este otro muchachón y a este otro por este lado también vamos a poner a este muchachón por acá este lo vamos a hacer tantito para atrás vamos a poner esta versión cinematográfica por acá vamos a poner a este muchachón por este lado por acá donde no estorbe a esta otra versión cinematográfica la vamos a poner de este lado y su competencia directa al Thor vamos a poner a este muchachón para acá y su competencia directa al Thor versión Arnold Schwarzenegger de Toy Biz del 2002 mentira no es Arnold Schwarzenegger pero miren que padre se ve esta viene siendo ya antes comparaba yo a este muchachón con la versión de aquí de estos de atrás pero realmente este muchachón su versión y comparación directa viene siendo este muchachón y aquí juntos ya podemos ver ya las diferencias entre uno y otro obviamente por el Mjornir pues este ya viene teniendo el detalle aquí del encantamiento este muchachón viene teniendo ya solamente lo que es esta parte aquí toda arrugadita los brazos los colores este se ve mucho mejor detallado más limpio el trazo aquí se ve pues obviamente un poquito más más machote más feroz este muchachón la cara los rasgos más duros aquí se ve un poquito más suavizado los seis puntitos aquí solamente se le ven dos el escudo con la T aquí pues obviamente se ve a dos colores aquí a dos colores pero un poquito más suavizaditos aquí viene siendo la malla hasta arriba aquí una especie de calzón aquí viene teniendo una especie de short aquí viene teniendo un wash en toda esta parte de las botas aquí también aquí no maneja el wash aquí manejan dos colores independientes miren que padre se ven para que vean que cada uno tiene lo suyo es azul con plateado y aquí es solamente plateado miren aquí es un rojo con un sombreado y aquí es un rojo natural se ven las dos figuras de super lujo si es que si ustedes quieren tener una u otra pues vale mucho la pena si quieren tener las dos pues mejor así miren que bien se ven en esta ocasión vamos a poner esta figura aquí atrasito y el rey de la fiesta viene siendo este muchachón que viene siendo Thor de Marvel 80 años de aniversario y esta figura es la versión del artista Alex Ross al igual que este muchachón pero este es el nuevo este es el rey de la fiesta y miren que padre se ve les dije que les iba a gustar de momento esto fue todo espero les haya gustado mucho la revisión de esta figura y la comparación con las demás figuras a las cuales ya les hemos hecho revisión anteriormente espero les guste y más las que vayan llegando con diferentes versiones diferentes trajes y más que nada las comparaciones son para que vean que a pesar de ser el mismo personaje ya sea versión del cómic o cinematográfica son versiones que valen mucho la pena y no le quitan nada de poder al personaje sino que lo enriquecen un poquito más y pues vale mucho la pena esta versión que viene siendo la competencia directa de la figura de Toy Beast la cual pues tiene sus puntos buenos y la otra también no desbanca una a la otra la verdad valen muchísimo la pena las dos por su lado una ya pasó la época pues la prueba del tiempo más que nada y esta pues apenas va llegando todavía huele a plástico nuevo olor afrodisiaco y si quieres seguir viendo más videos como estos por favor deja tus comentarios abajo suscríbete comparte y da like activa la campanita y gracias a todos los valientes que se siguen subiendo a mi tren del coleccionismo un abrazo a todos ustedes gracias por los comentarios tan positivos un abrazo a todos ustedes y ánimo un abrazo a todos